La voz del silencio aparece publicado con el autor o como autor Elena Petrovna Blavatsky, pero no es de ella. Forma parte del libro de los preceptos de oro donde están todas las enseñanzas que la jerarquía espiritual sigue como preceptos sagrados para su formación, su conducción y la conducción de la humanidad. Y viene a ser el maestro Yual Kul o el tibetano, quien, siendo Arya Sangha en una encarnación anterior, siempre ligado a la religión tibetana, le revela este libro a Blavatsky, quien lo transcribe y lo lega a la humanidad y allí es donde están los preceptos para la segunda iniciación. La primera iniciación tiene sus preceptos en el libro a los pies del maestro y se asocian, de acuerdo a la vida de Jesús, con el nacimiento. La segunda iniciación, cuyos preceptos están en la voz del silencio, firmados por Elena Petrovna Blavatsky, se asocian a el bautismo en la vida de Jesús. Este libro está escrito con muchas palabras en sánscrito, en tibetano, algunas en chino, y me permití la osadía de revertirlo completamente al castellano moderno, sin ninguna palabra que tuviera que ver con estos idiomas antes mencionados. Y así es como aparece en la compilación de tres libros sagrados. Gracias. 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 Gracias.